Trisagio a la Santísima Trinidad En el nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendita sea la Santa e Indivisa Trinidad, ahora y siempre y por todos los siglos de los siglos. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Dios mío, en mi favor benigno atiende. Señor, a mi socorro presto atiende. Gloria sea dada al Padre, gloria al Eterno Hijo, gloria al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Acto de Constricción Amorosísimo Dios trino y uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en quien creo, a quien adoro, en quien espero y a quien amo con todo mi corazón, cuerpo, alma, sentidos y potencias. Por ser tú mi Padre, mi Señor y mi Dios, infinitamente bueno y digno de ser amado sobre todas las cosas. Me pesa Trinidad Santísima, me pesa Trinidad Misericordiosísima, me pesa Trinidad Amabilísima de haberte ofendido solo por ser quien eres. Propongo y te doy palabra de nunca más ofenderte y morir antes que pecar. Espero en tu suma bondad y misericordia infinita que me has de perdonar todos mis pecados y que me darás gracia para perseverar en un verdadero amor y cordial devoción. A ti, siempre amabilísima Trinidad. Amén. Himno Ya se aparte el sol ardiente y así, oh luz perenne unida, infunde un amor constante a nuestras almas rendidas. En la aurora te alabamos y también al mediodía, aspirando por gozar en el cielo de tu vista. Al Padre, al Hijo y a ti, Espíritu, que das vida, ahora y siempre sean dadas alabanzas infinitas. Amén. Oración al Padre Oh Padre Eterno, principio y fuente de todo bien, increado, ingénito, centro de toda felicidad. Me gozo de verte tan superior a todo lo creado, que mi entendimiento se pierda en el océano de tus perfecciones infinitas. Permíteme que unido a los ángeles, arcángeles y tronos, celebre tu inmenso poder. Oh Padre Eterno, fuera de tu posesión, ya no veo otra cosa que tristezas y tormentos. Tú eres mi única felicidad, mi tesoro y mi gloria. Haz que jamás me separe de ti, para que pueda siempre alabarte. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora, nueve veces repetimos. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de la majestad de tu gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de la majestad de tu gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de la majestad de tu gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo, Santo, Santo Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de la majestad de tu gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo, Santo, Santo Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de la majestad de tu gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo, Santo, Santo Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de la majestad de tu gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo, Santo, Santo Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de la majestad de tu gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo, Santo, Santo Señor Dios de los ejércitos Llenos están los cielos y la tierra de la majestad de tu gloria Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo Santo, Santo, Santo Señor Dios de los ejércitos Llenos están los cielos y la tierra de la majestad de tu gloria Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, líbranos Señor de todo mal. Oración al Hijo Oh Hijo divino, en todo igual al Padre, verdad inefable, camino seguro y vida felicísima del hombre, te glorifico por todos tus soberanos atributos y te alabo por tus misericordias infinitas. Ay Jesús mío, que no he sido discípulo tuyo sino de nombre, pero queriendo ya hacerlo en realidad, permite que una mi voz a la de las dominaciones, principados y potestades, y ensalce con ellas tu sabiduría infinita. Oh verdad eterna, fuera de la cual yo no veo otra cosa que engaños y mentiras. Ah, ¿cuándo será la hora en que tú me hablarás claramente en el seno de tu gloria? Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de la majestad de tu gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de la majestad de tu gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de la majestad de tu gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo, Santo, Santo Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de la majestad de tu gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo, Santo, Santo Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de la majestad de tu gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo, Santo, Santo Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de la majestad de tu gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de la majestad de tu gloria Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Santo, Santo, Santo Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de la majestad de tu gloria Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Santo, Santo, Santo Señor Dios de los ejércitos Llenos están los cielos y la tierra de la majestad de tu gloria Gloria al Padre, Gloria al Hijo, Gloria al Espíritu Santo Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, líbranos Señor de todo mal Oración al Espíritu Santo Oh Espíritu Consolador, que procedes del Padre y del Hijo Amor increado, manantial de todas las gracias Centro de todas las dulzuras y no obstante tampoco amado A lo menos me alegra del encendido amor con que te aman las virtudes, los querubines y serafines Oh, quien pudiera amarte con todos los hombres de la tierra Como estos espíritus te aman en el cielo Oh amor, oh don del Altísimo, centro de las dulzuras y de la felicidad del mismo Dios ¿Cuándo derramarás tu bien como un torrente sobre mi alma? ¿Cuándo será esto? Oh mi Dios, ¿cuándo será? Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve, María Llenares de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Santo, Santo, Santo Señor Dios de los ejércitos Llenos están los cielos y la tierra de la majestad de tu gloria Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Santo, Santo, Santo Señor Dios de los ejércitos Llenos están los cielos y la tierra de la majestad de tu gloria Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Santo, Santo, Santo Señor Dios de los ejércitos Llenos están los cielos y la tierra de la majestad de tu gloria Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Santo, Santo Santo Señor Dios de los ejércitos Llenos están los cielos y la tierra de la majestad de tu gloria Gloria al Padre Gloria al Hijo Gloria al Espíritu Santo Santo, Santo, Santo Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de la majestad de tu gloria Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Santo, Santo, Santo Señor Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de la majestad de tu gloria Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Santo, 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 Señor Dios de los ejércitos Llenos están los cielos y la tierra de la majestad de tu gloria Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Santo, Santo, Santo Señor Dios de los ejércitos Llenos están los cielos y la tierra de la majestad de tu gloria Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Santo, Santo, Santo Señor Dios de los ejércitos Llenos están los cielos y la tierra de la majestad de tu gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal, líbranos Señor de todo mal. Antífona A ti, Dios Padre Ingénito, a ti, Hijo Unigénito, a ti, Espíritu Santo Consolador, Santa Individua Trinidad, de todo corazón te confesamos Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un Dios por los siglos de los siglos. Adoremos al Dios de las alturas, alabémosle en la tierra sus criaturas. Oración Amabilísimo Señor, Dios Uno y Trino, danos continuamente tu gracia, tu caridad y la comunicación de ti, para que en tiempo y eternidad te amemos y glorifiquemos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una Deidad por infinitos siglos. Amén. Gozos a la Santísima Trinidad Dios Uno y Trino, a quien tanto arcángeles, querubines, ángeles y serafines dicen Santo, Santo, Santo. Gózate, amable Deidad, en tu incomprensible esencia, y de que por tu clemencia perdonas nuestra maldad. Por esa benignidad, en místico y dulce canto, ángeles y serafines dicen Santo, Santo, Santo. Interminable bondad, suma esencia soberana, de donde el bien nos dimana, Santísima Trinidad. Pues tu divina piedad pone fin a nuestro llanto, ángeles y serafines dicen Santo, Santo, Santo. El trisagio que Isaías escribió con gran celo, le oyó cantar en el cielo angélicas jerarquías, para que en sus melodías repita nuestra voz cuanto ángeles y serafines dicen Santo, Santo, Santo. Es el iris que se ostenta, precursor de la bonanza, es áncora de esperanza en la deshecha tormenta, es la brújula que orienta, al tender la noche el manto, ángeles y serafines dicen Santo, Santo, Santo. O inefable Trinidad, bien sumo, eterno, increado, al hombre comunicado por exceso de bondad, y porque en la eternidad esto te complace tanto, ángeles y serafines dicen Santo, Santo, Santo. Este trisagio sagrado, voz del coro celestial, contra el poder infernal la iglesia le ha celebrado, con este elogio ensalzado que en fe y amor adelanto, ángeles y serafines dicen Santo, Santo, Santo. Santísima Trinidad, una esencia soberana, de donde en raudal esmana la divina caridad, de tu inmensa majestad ante el trono sacrosanto, ángeles y serafines dicen Santo, Santo, Santo. Gózate pues, tu luz pura, con ser tan esclarecida, no llega a ser comprendida por alguna criatura. Por eso al ver tu hermosura, consagrado horror y espanto, ángeles y serafines dicen Santo, Santo, Santo. De la súbita muerte del rayo de la centella, libre este trisagio y sella a quien le reza y advierte, que por esta feliz suerte, en este mar de quebranto, ángeles y serafines dicen Santo, Santo, Santo. De la guerra fratricida que ensangrienta nuestro suelo, el trisagio donde el cielo nos preserva con su acogida, y en dulce paz bendecida suba hasta Dios nuestro canto, ángeles y serafines dicen Santo, Santo, Santo. Espero Dios de verdad, me cumplas lo que dijiste, en la promesa que hiciste de perdonar mi maldad. Por esta dulce bondad, con que me consuelas tanto, ángeles y serafines dicen Santo, Santo, Santo. Es el iris que en el mar, en la tierra y en el fuego, en el aire ostenta luego que nos quiere libertar. Por favor tan singular de este prodigio y encanto, ángeles y serafines dicen Santo, Santo, Santo. Oh misteriosa deidad, de una esencia y tres personas, pues qué piadosa perdonas nuestra miseria y maldad. Oye con benignidad este fervoroso canto, ángeles y serafines dicen Santo, Santo, Santo. Ese escudo soberano de la divina justicia, y de la infernal malicia triunfa devoto el cristiano, y hace que el dragón tirano huya con terror y espanto, ángeles y serafines dicen Santo, Santo, Santo. En vuestra bondad me fundo, Señor Dios fuerte e inmortal, que en el coro celestial cantaré este himno, jocundo, pues en los riesgos del mundo me cubrís con vuestro manto. Ángeles y serafines dicen Santo, Santo, Santo. Amo la bondad del Padre, amo la bondad del Hijo, y al Espíritu que dijo, Nadia mi amor llega tarde, alma mía cobarde, ama a tu Dios entretanto. Ángeles y serafines dicen Santo, Santo, Santo. Dios uno y trino, a quien tanto, arcángeles, querubines, ángeles y serafines, dicen Santo, Santo, Santo. Antífona Bendita sea la Santa e Individua Trinidad, que todas las cosas crea y gobierna, ahora y siempre, por infinitos siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo, alabémosle y ensalcémosle por todos los siglos. Oración Omnipotente y sempiterno Dios, que te dignaste permitir a tus siervos que en la confesión de la verdadera fe reconozcan la gloria de tu eterna Trinidad y que adoren la unidad en poder de tu augusta majestad. Te suplicamos rendidos que por la firme confesión de esta fe nos veamos siempre libres de las adversidades y peligros. Por Jesucristo Señor nuestro, que con el Padre y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Himno a la Santísima Trinidad Dios mío, Trinidad a quien adoro, la Iglesia nos sumerge en tu misterio. Te confesamos y te bendecimos, Señor dueño nuestro. Como un río en el mar de tu grandeza, el tiempo desemboca en hoy eterno. Lo pequeño se adhiere a lo infinito, Señor dueño nuestro. Oh palabra del Padre, te escuchamos. Oh Padre, mira el rostro de tu verbo. Oh Espíritu de amor, ven a nosotros, Señor dueño nuestro. Dios mío, Trinidad a quien adoro, haz de nuestras almas tus cielos. Llévanos al hogar donde tú habitas, Señor dueño nuestro. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu, fuente de gozo pleno y verdadero. Al Creador del cielo y de la tierra, Señor dueño nuestro. Al Padre rindamos gloria, al Hijo triunfal victoria, y al Espíritu el honor, porque el Señor uno y trino nos conserva el don divino, de la fe, esperanza y amor. Amén. Protección de la Santísima Trinidad. Que el amor de la Santísima Trinidad cubra, proteja a todo lo visible e invisible, a todas las almas, a todo lo creado, contra todo aquello que Satanás ha afectado y que ha llevado hacia el mal. Amén. Ofrecimiento para ganar las indulgencias, siempre que se reza el trisagio. Te rogamos, Señor, por el estado de la Santa Iglesia y sus pastores, por las intenciones del Santo Padre, por la exaltación de la fe católica, extirpación de mal, siembra de paz y concordia entre los cristianos, conversión de los pecadores, por los agonizantes y caminantes, por las benditas almas del purgatorio, por el aumento de la devoción a los sagrados corazones de Jesús y María, y el fiel corazón de José, y demás piadosos fines de nuestra Santa Madre Iglesia. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.